Música Cosas que quería arreglarme, componerme y otra que tenga algo operado, todo, todo sigue siendo mío, totalmente natural, sí Y que es difícil, ¿no? Es difícil, actualmente estoy a dieta rigurosa y al gimnasio porque realmente también el no comer te hace más daño Que si realmente comieras a tus horas, ¿no? Entonces engordas más de lo que debes Entonces ahorita es meterle duro, porque al final de cuentas en el ámbito y en el ambiente en el que yo estoy Pues obviamente es vender imagen, y si yo me descuido, pues qué, imagínate, tengo que cuidar mi trabajo y lo que me reditúa económicamente, ¿no? Sí, sí, exactamente, entonces ahorita vas a estar próximamente, ahorita la gente que te quiera ver El 18 de junio en el Hot Mamacitas en el Puerto Veracruz, este Hot Mamacitas La Palapa, vamos a estar compartiendo crédito Pero, aclaro, son dos shows totalmente diferentes, que como somos del mismo, este, de la misma empresa, que es Producciones Rodríguez Decidieron juntar los shows para darle otro tipo de... Un plus Ah, exacto, un plus diferente a la gente, un show que venga renovado, porque al final de cuentas, pues ella hace su show, yo hago el mío Pero, pues unirlas, porque al final de cuentas, las dos estamos en plena, pues en pleno medio, obviamente llama la atención y, pues llena más, ¿no? Un lugar, entonces, pues por eso se hizo la dinámica, pero ahorita, si Dios quiere, empezamos a girar ya totalmente yo sola Y, este, pues vamos con todo, a lo que quiera la gente, ¿verdad? Y de aquí a, de aquí al 18 de junio De aquí al 18 viene la publicación, este, para todos los de... eso es a nivel nacional, el esto, pero en Puebla, como tanta gente está pidiendo show y ahorita aquí actualmente no tengo Entonces voy a hacerte, digo, la dinámica de que cuando salga el periódico impreso, automáticamente, pues yo hacerles una dinámica para sacar foto, firma y obviamente, pues convivir con la gente, ¿no? Sin necesidad de que tengan que estar yendo a un lugar en la noche, o consumir o algo, ¿no? Simplemente lo hago por el agradecimiento que yo le tengo a Puebla, porque tú lo sabes, yo aquí empecé, aquí despunté y al final de cuentas a ellos les estoy más que agradecido Aparte, déjame decirles que Ananantes tiene cantidad de seguidores Ay, no, espérate, oye, yo tengo quejas, ¿eh? ¿Por qué la gente hoy en día, o sea, es tan cerrada o no le gusta lo que tú haces? Pues fácil, que no te agregue He tenido muchos inconvenientes con las cuentas Facebook, mi página, o sea, de verdad, realmente El blog ya no dice Ya, no, 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 de verdad ya es tan incómodo tener que estar volviendo a abrir cuenta tras cuenta cuando yo digo que yo no le perjudico a nadie Claro Y es lo que quiero aclarar, digo, señores, si no quieren, si no les gusta lo que ven, simplemente mejor no creen O esposas, novias, tienen que entender que al final de cuentas uno solo es imagen y no por eso vamos a hacerle un daño a la familia o a alguien, o sea, no, al contrario Simplemente yo lo único que hago es vender mi imagen, mi show, pero sin tratar de perjudicar a terceras personas Ahora, aparte, hay que entender algo, tú tienes tu imagen Exacto Si su novio, pues eso es yo, así Si el novio es perro, ah, si es caliente, ya es tu culpa de él, ya no es nuestra Porque luego como que se la agarran contigo, me imagino, ¿no? Se la agarran, sí, 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 es su problema El problema es que yo pierdo muchas personas que realmente me siguen y que gracias a Dios al final de cuentas vuelven a localizar mi Facebook, vuelven a localizar donde ando y ahí siguen con uno Vi gente todavía, la gente que desde hace mucho tiempo me sigue y quiero agradecérselos Y mandar también un beso muy, muy, muy especial a alguien que cumple años que es mi fan número uno y que es mi sobrino, Giancarlo Mi amor, te amo, te mando un beso Ay, tiene tres, es mi fan más pequeño, pero te lo juro que es un niño que se da cuenta de las cosas y es de que bravo y me aplaude y mi familia me apoya, que es lo principal, ¿no? Entonces, besitos, mi amor, te quiero Ay, saludos Y también viene tu cumpleaños Mi cumpleaños es el domingo, ¿qué me...? Acepto regalos, ¿eh? Por favor A todos, aparte, pues soy soltera, pues digo, igual y me pueden regalar ahí un bizcocho con moño, se los voy a agradecer ¡Bizcocho con moño! ¡Por favor! Pero que esté bueno el bizcocho Pero que esté bueno, si no, no me lo como Un bizcocho de día ¿Verdad? Oye, y si de verdad, toda la gente que tú eres en la que está en las redes, me imagino que mucha gente te ha de querer Cita de querer así como llevar regalitos y todo eso, ¿no? Sí, de hecho sí, me pidieron dirección que a dónde me envían Ya, ya, este, organizaré algo para recibir regalos, pasteles, besos, abrazos, lo que sea Aparte, como te repito, luego también es de que tienes pareja, tienes todo Ojalá, te lo juro que yo quisiera tener una estabilidad y una vida normal, pero desgraciadamente el estado de viaje y el que entiendan mi trabajo y lo que yo hago de show de sexo en vivo, o sea, neta, es algo que no todas las cabezas o mentalidades son así de grandes y entienden las cosas Dentro de la palabra, ¿no? Dices, sexo ya Sí, no, no, entonces por eso aclaro a todos mis seguidores, soy todavía de ustedes, todavía no tengo a nadie ¿Crees que hubiera la posibilidad de que tengas una pareja? Porque vaya, en la industria del porno Yo creo que sí, yo no La pareja tiene que ser muy inteligente para que entienda su trabajo Para separar lo que es trabajo Exacto Sí, aparte yo afuera hago mi vida normal y procuro intentarlo, obvio, sé que ya no puedo hacerla normal como quisiera, pero eso no implica que no intente hacerla, ¿no? Exacto Sí Pero yo creo que sí Y todo está en la actitud que por supuesto Yo creo que mejor me voy a quedar con un actor porno, chivado, porque de pronto nadie va a entender lo que yo haga ¿Sabes lo que te va a decir? Tú si no te afectaría ver a tu pareja Pues es que al final de cuentas yo hago lo mismo, ¿no? Y yo lo veo como un trabajo, es como si tú eres un actor, al final de cuentas en una escena vas, besas a alguien Tienes muchas escenas diferentes a las que a lo mejor yo haría, pero al final de cuentas es un trabajo, estás actuando, es algo que no es real Fíjate que ahorita me acabo de decir ella, es algo muy cierto, ¿no? A mí me han dicho que, fíjate, y damos misión lisa, ¿no? Que yo luego salgo y me ha tocado a veces amigas de, ya ves nunca falta, ¿no? De mi esposa, ¿no? Y cómo permites que se tome fotos Ah, claro, sí, me acuerdo de cierta de cante en la feria, sí, es cierto, sí, recuerdo, pero exacto, o sea ¿Qué le hicieron aquí a ver? No, pues es que era una chica sin duda No, 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 una chica sinfática Pero lo que voy a decir es que en el momento, pues es como la foto, o sea, ya es algo tan normal para nosotros, como para ti también, igual tu trabajo Pero la gente como que se asusta, entonces es difícil tener una pareja que te comprenda y que entienda esas situaciones Bueno, siempre cuando, y dependiendo del sentimiento, ¿no? Igual, no sé, hay nivel de celos Hay nivel de celos, pero yo creo que el hecho de que alguien venga y yo me tome una foto así con él no implica que ya por eso haga más allá de Creo que todo siempre va a tener cierto respeto y es lo que por eso les digo a todas las personas que están en casa Aclaro, mi trabajo no implica afectarlos, entonces ojalá ya, ya no me reporten, por favor, yo lo que quiero es seguir vigente En el último de los casos, exactamente, como tú decías, si no les gusta, ¿para qué ven? Entonces ahí, de entrada, ustedes son los primeros en estar buscando Eliminen, jala, eliminen No, es que son los primeros en estar buscando y en estar viendo, ¿no? Y se mantenizan viéndote ahí, ay, mira Si no me gusta, pues no busco Aparte de eso, una cosa, también las mujeres son medio desembedidas, son los igual los hombres Ah, sí, no digo que no van a ser los hombres Porque sale la novia psicópata aquí y dicen de, no, es que como mi, te va a tener agregada mi novio, mi marido, o sea, ¿no? Exacto Al final le cuentas, como ya les dije, todo es imagen, todo es trabajo, besitos, los amo, recuerden, yo no afecto a nadie La verdad, al contrario Al contrario, miren, yo nada más me muevo, se las muevo, pero Nada más Pero nada más Es que, en serio, es, o sea, la neta Es que debemos de tomarlos las cosas como son, o sea, exactamente, son momentos ¿Sabes qué? También tenemos mucho de culpa a nosotros los hombres, porque yo también, no voy a decir quién La vida está feliz, o sea Tiene yo un amigo que tenía una novia que trabajaba en el Congos, hace tiempo Y decía, es que ella está enamorada de mí ¡Ah! 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 Eso que hizo yo ¡Ah! Yo también hice lo mismo, me reíble y le dije Y resulta que coincidió que fuimos a un, yo lo acompañé y ya le estaba bien jarra y después la novia ya estaba enamorada O sea, es chamba, hay que aceptarlo Exacto No, por eso quiere decir que ustedes nos enamoren y que ustedes también nos enamoren Ah, no, tenemos nuestro corazón y yo te voy a decir algo Pero una cosa es separar trabajo y otra cosa es tu vida, como decías tú Vida personal Desgraciadamente ya cuando eres figura pública Ya es difícil Yo quisiera llevarla a cabo, pero pues ya es muy complicado, ¿no? Al final de cuentas, pues ya toda la gente está al pendiente de lo que tú haces Y pues ni modo, tienes que hacer público o extenso lo que tienes en tu vida Tanto personal como laboral y pues ni modo Y lo importante es que no te afecte No, gracias a Dios te he sabido llevar hasta ahorita todo muy, muy, muy bien Más que nada porque tengo una niña Ella tiene cinco años Toda la gente me pregunta, ¿cómo sobrellevas tu mundo laboral con tu familia? Al final de cuentas, tarde o temprano Yo le voy a explicar las cosas, pero en su momento Ahorita sé que las redes sociales son un mundo Que ella puede estar en el internet e investigar cualquier cosa y llegar a encontrarme Pero al final de cuentas, pues yo creo que todo, todo, todo se debe saber mediar Tener para todo su momento Y pues mi familia me apoya Yo nunca he negado lo que hago, ¿no? Entonces por eso, gracias a Dios, resguardo Como que en una burbuja a ella Y ya después llegará el momento en que le diga Pero mis papás, mis hermanos y todo Enterados totalmente de los shows de sexo en vivo De que tuve cenas porno De que estuve también para una televisora O sea, y obviamente pose sin ropa O sea, realmente he sabido sobrellevar las cosas Gracias a Dios Ojalá algún día te llegue una oferta de Playboy, ¿no? Estaría genial Estaría increíble Porque yo no me niego ni me cierro Al final de cuentas, creo que todo es para crecer, ¿no? Y las ofertas y las oportunidades Como se los dije una sola vez Ahorita espero que con esta persona con la que estoy trabajando actualmente Pues me mueva por el camino indicado y por el que es Y pues llegar hasta donde yo siempre quise llegar Y que hasta ahorita apenas empezaron a dar las oportunidades Porque me ha costado, y tú lo sabes Seguir aquí todos los días Lúchele y lúchele Pero al final Aquí seguimos Y esperemos triunfar todavía más Y vas bien Y qué padre Después nos va a quedar Oye, anda Sí, después no nos va a hablar ¿Esto te desculpa? Ah, no Nunca Siempre ha sido sencilla y lo saben Nadie lo sabe Sí, esa es una ventaja para hacer también Sí, siempre Pues si nos quieres volver a repetir Tus próximas personas Claro Y dónde te pueden contactar Mira, mi fanpage aparece como Ani con doble N con Y Espacio La Peque Peque con K El Facebook normal Para el que ustedes quieran agregarme No hay ningún problema Es Ana Hernández Ya creo que todo el mundo me conoció así primero Como Ana Hernández Como Ana Hernández Después como Ani La Peque Y este El blog es Anipom.blogspot.mx ¿Quién sigue el blog? El blog sigue vigente Actualmente lo acabo de recuperar Porque no podía entrar Exactamente Ya ahorita vamos a empezar a actualizarles la información y todo Porque mucha gente quiere ver videos de todas las presentaciones que actualmente he hecho Y pues realmente no es que no quisiera yo publicarles Sino que Facebook una me censura Twitter pues actualmente apenas lo empecé a abrir Pero pues los videos mientras van a ser por vía blog Entonces estén pendientes mis amores Porque se les va a subir todo lo más reciente que hemos hecho para ustedes Pues Ana te agradecemos mucho que ya estén con nosotros Aparte este por ahí Ahí estamos preparando una sorpresa contigo Que vamos a hacer más adelante Ahí hay otra sorpresa Ahí esa presita Ya la vamos a subir y va a ser Eso va a jalar Pero cañón Ahí la vamos a estar anunciando Van a hacer más de mí totalmente Van a hacer más de ti Sí, más exclusivamente Con Ana La Peque Ani La Peque o Aner Ani La Peque o Aner Los dos se conocen de las dos maneras Acuérdense, 18 de junio Veracruz Los espero Hot mamacitas la palapa Besos Pues allá nos vemos Vamos a ir a un corte Porque tenemos un enlace Real más rapidísimo Con Mariano Cersa En Nueva York Que la verdad está triunfando Cañón Cañón Un día también te vamos a ver por allá Por los Ojalá Vas a ver que sí Aunque sea Ahorita regresamos Pero allá Bueno Enseñarle a Donald Trump Que los mexicanos También tenemos Que tenemos mexicanos Bien hechas Bien hechas Hasta me doy vuelta Hasta me doy vuelta Vamos un corte rapidísimo Y ya regresamos Para despedir el programa Con Mariano Cersa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!